El rey Juan Carlos no permitió la visita de Leticia en el hospital Luego de que en la semana pasada el emérito rey de España, Juan Carlos, se sometiera a una cirugía para la sustitución de la prótesis de rodilla que llevaba desde 2011, recibió múltiples visitas de la familia real Durante uno de los encuentros, aparentemente la reina Leticia no habría ingresado a la habitación donde se recuperaba su suegro, según detalla El Comercio Un paparazzi y un periodista dedicados a la vida de la corona habrían corroborado el hecho, mismo que sucedió por pedido del monarca en recuperación Según los doctores, Juan Carlos se recupera favorablemente y fue dado de alta, ayer, del hospital madrileño Sanitas La Moraleja La monarquía española ha estado dando mucho de qué hablar a los medios tras el incidente ocurrido entre la reina Leticia y Doña Sofía, al terminar la misa de Pascua en la Catedral de Palma, el primer domingo de abril La monarquía española ha estado La monarquía española ha estado dando mucho a los medios trasvados en la Catedral de Palma, el primer domingo de abril